Hola chicos, bienvenidos a mi canal Todo esto me lo compraron en la feria Además viene con una carterita Bien bonita, no se que tiene adentro Porque no lo abrí Y vienen con esto Que es como un medio Así, viene con esto Y con estas Polsitas bien chiquititas Bueno, comencemos el video Bueno Comencemos Ya vamos por acá Y vamos con esta bolsita Vean, acá hay Una pequeña patita Vamos a llevar la braga Voy a sacar Todas las cosas Sacar todas las cosas Que tiene esto Tiene muchas cosas Tiene esto Esto es como es un sillacito Bien bonito Tiene una tapita Tiene un perrito Tiene manos de... No se Es como que me tiene en mente Me tiene la punta de la lengua Tiene en mente Esas manos Y un muerto Y por último Tengo estas cositas Que a mi me gustan Que son Super Estirables Estirables Esta bolsa Esta bolsa Es la siguiente Esta es la siguiente Bolsita Vamos a abrirla Vamos a abrir O sea Queda a mitad De las cosas Así que Tiene un espejo Espejo de Monster Heights Espejo de Monster Heights Que lo voy a dejar acá Tiene una tapita Un espejo de Monster Heights Un espejo de Monster Heights Un espejo de Ojo La libre soy Vean Un grifo Tiene un grifito Que es medio Todo rosado Una tapa De botella Vean Es una botella De estas Super loco Que loco Y Y Una laptop De Chunkins Creo que es esto Porque yo conozco Muy bien los Chunkins Y no tengo ni uno Bueno Tengo un Chunkins Ya luego se les muestro Una tapita De botella Blup Blup Una botella Vean De la Teletón Estás Ayudando A Teletón Coca-Cola Una botella De Coca-Cola Mano De Monster Heights Y Y Y Una televisión Que combina Muy bien Con El Con el ¿Cómo se dice? Sí Con el Sillón Sito Bueno Les voy a mostrar Los Chunkins Que tengo 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 solamente Tengo solamente Estos Chunkins Tengo este Chunkins Tengo este Chunkins Y tengo este Chunkins Tengo tres Chunkins Y no más Chunkins Caleo Porque no he buscado Los demás Listo Vamos a guardarlo En el vasito De los Chunkins Bueno Veamos Si nos Encontramos Lo Tercero Vamos con Esta cosita Que es bien Bonita Vean Una Un secador O no sé Una flusita Tres tapas De botella Unos de Fanta Y uno No sé De que A guardarla Una Frazadita Una cosita Y Con Una camita Que combina Con la televisión Y el sillo Ese fue Lo que cayó En este Pequeño Vasito Y eso Fue Lo que cayó En esta Pequeña Bolsita Y eso Es lo que cayó En este Es un Pequeña Bolsita Bueno Sigamos Con Esto Con Esto Bueno Ya vamos Vamos Con esto O sea Super Cool Perdán Por ese Ponimos Bueno Vamos A tirar Un poco Esos juguetes Para allá Tirarlos O sea Tirar Si os vayan Preya Listo Ahí Vamos A abrir Miren Tienen Hertos Juguetitos Que bacán Bueno Vamos A comenzar Con Ese lado Bueno Con este lado Comenzamos Con Esto Se abre Se abre Uy Salir El especho Súper Súper Bacán Te los juro Vean Qué bonito Creo que a la niña Se le cayó Con esto Se le hizo Pedazos Un bolsillo Un bolsillo Lo siguiente Es Esta bolsita Esta bolsita Bueno Ya está Esto Que es como una sillita Así Hacer super cool Un anillo De pulserita Una leche Especho Con esto Que es un super cool Un cajoncito Creo 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 Que es un cajoncito Un auto Un corazoncito Debe Una cosa De bolsa De caja No sé De un regalo Y Un pequeño Bú Y Falta Más Cosas Esto De No sé Esas muñecas Que son Para que Los quiero Esto Es Como Una Pulsera Una pulsera Un Yo tengo Lido en los pechos De esos Creo Voy a buscar A ver Aquí Lo tengo Y tiene Y tiene El hoyito Vean Tiene El hoyito Vamos a ponérselo ¿Vean qué bonito? Vamos a dejarlo Aquí Dile el pecho Una colonia Una colonia De paw patrol Una cosa De haditas Vean Estas Arañitas A ver Una cajita Una cajita De De chonking Miren Miren Una botella Estas cositas Y una Y una Minicamita Del Dice Especho Bebé Miren Por fin Me encontré Un chonky Vamos a dejarlo A la tapita De chonky Por ahí Viene Y bueno Esto cosita Que es super cool Tiene esto igual Esto Y un chonking bebé Sigamos con la siguiente Bolsita Una bolsita De esas mismas Una cajita Que viene ahora Con esta tapita Un cajoncito De esos No sé Una cosita así Click 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 Unas botitas De chonkins No sé Por qué odio Esas chonkins Un chonking Con brillo Y un chonking Con cositas así Estas botitas Click Y una Un chonking A la bolsa De chonking Pup Pup Pups Una carterita Una carterita Una cosita De los espechos Miren Y más chonkins Y tienen Esto Y esto Pup 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 Ya les vemos Una cosita Bueno De ¿Cómo se dice? Una bolsita De Little Speck Shop Chonkins Chonkins Vamos a la cosa De bolsita Una tapita De fanza Un perrito Y otro perrito Más grande Una carterita Una cosita así Y una tablet Y una tablet Bueno Y eso fue todo Lo que Bueno Por lo primero La bolsa chiquitita Venía Bueno Con esta bolsita Venían Estas cositas En esta cosita En esta bolsa Venían Todas estas cosas Y en esta cosita Venían Todas estas cosas Y en Este bolso gigante Venían Esto Y esto Chonkins Más Chonkins Y espero que les haya gustado Este video Denle like 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 Likes Suscríbanse Ya 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 Y No olviden Darle Me gusta Un gran Me gusta Un gran Gran Suscríbanse Y dale Mucho 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 Likes Y no olviden Dale a la Campanita De notificaciones Para no perderse Ningún video Que estoy subiendo Bueno Bueno Nos vemos En el Próximo Vi Te Bueno Perdón Y no olviden Que siempre estoy atenta A todos Ustedes Y bueno Espero que les guste Este video Y Chao Chao Nos vemos En el Próximo Video Chau Chau